Yo creo que en este marco debe haber escuchado la frase de sufragio efectivo, no reelección, que además de todo cambia mucho, ¿no? Si usted le pone una coma antes o después. ¿Quién dijo esta frase? ¿De qué se trata? Se lo presentamos. La no reelección fue un principio fundamental, enarbolado por la Revolución Maderista de 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. Hace exactamente 107 años, el 27 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero decretó el supremo mandato de no reelección, con lo que se prohibió la reelección del presidente de la República, del vicepresidente y de los gobernadores. Este legado fue retomado por la lucha constitucionalista. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, decretó el 30 de septiembre de 1916 la desaparición de la vicepresidencia que consideró un elemento de división entre los mexicanos y decretó la reforma al artículo 72 de la Carta Magna de 1857 referente a la no reelección del presidente de la República. Dicho decreto fue fijado en bando solemne en las principales ciudades del país el 4 de octubre de ese mismo año. Con ello, Carranza aseguraba que el principio democrático de la no reelección estaría presente en la redacción de la nueva Constitución, la de 1917. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.